Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al castillo de los Guzmán Episodio 3 de Fallout 4 Vamos a empezar Un beso te diré, ¿qué está comiendo este tío? Pues una gominola de las mías, ya sabéis Que yo soy un viciado de la gominola Bien Vamos a poner esto para que pueda capturar el Fallout Si no, no va a capturar nada Ahí estamos Y una vez que esto ya está preparado Podemos arrancar el juego Parte 3 Yo no sé Tras la aniquilación atómica total La reconstrucción de esta gran nación podría recaer en ti Por eso en Voltec Hemos preparado estos materiales educativos Para que comprendas mejor Los 7 atributos decisivos Que te hacen especial Hoy hablaremos de la resistencia Que grande Continuar El juego es buenísimo No me digáis que no Son de las criaturas que salen aquí Bonitas no son Pero a ver Dice tú No me va a decir Hola, ¿qué tal? De manera agradable Tiene toda la pinta que no Estación de Bedford Hola, amigo mía Hola, amigo mía Seguimos avanzando en este juego Lo de cada paso que se das Es adentrarte En una zona Chunga, no Lo siguiente Hola, amigo mía Lo siguiente Rese Puisque Detectado ¿Por quién, tío? Porque a mí no me sale ningún enemigo Lexington ¿Por qué, tío? Super duper mank Bueno, estamos en Lexington No sé exactamente No recuerdo exactamente a qué veníamos aquí 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 Mucha tontería Dios, que no sean los salvajes otra vez Otro Y en este juego, de verdad, es que es muy fácil morir, ¿eh? Porque aquí el menos pintado Se aparece con un... Con un bazooka Cualquiera tiene un bazooka Mierda, tío, otra vez Ha empezado de cero, tío Mierda, tío, de verdad Mierda, tío, 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 vamos a ver vamos a ser listos vamos a seguir los consejos vamos a seguir los consejos de un suscriptor que se unió al canal hace relativamente poco un mes un mes y pico llevamos nosotros se empezó a comentar sobre todo en mis videos de Skyrim y me dijo céntrate en una sola misión no tengas varias céntrate en una sola misión y es lo que vamos a hacer vamos a ir de una en una vamos a ir de una vamos a ir de una Me vas a disparar a mí Que he venido a salvarte No se puede ser cariñoso ni simpático con nadie Está visto y comprobado La bondad no está premiada en este juego Cuidado amigo Pero es que por menos Aquí ya primero sacan el bazooka Te dicen ahora conoce usted el camino del señor Y luego te preguntan que qué hacías ahí, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿Has descubierto algo o qué? Tío, no me des esos sustos Si has descubierto algo, dímelo Vamos a seguir avanzando aquí Con la discreción máxima Que nos permite la armadura Que no es una cosa del otro mundo Pero bueno Menos de una piedra Menos de una piedra ¿Qué hacer cuando todo se ha ido a la mierda? Con toda la armadura, coge un perro y tira pa'lante Cuidado ¿Estás bien, amigo mío? Por aquí, amigo Sigue bien Tranquilo, que no te voy a dejar atrás Me quedé bastante pillado cuando dejé atrás a Lidia Tú no te vas a quedar atrás, amigo mío Tú vas a estar conmigo hasta el final del juego Te voy a proteger Como si no hubieras un mañana Si seguimos por la carretera principal Nos desviamos un poco de nuestro objetivo Quizás ahora tendríamos que meternos un poquito Al campo otra vez Sígueme por aquí Se escuchan tiros por todas partes Aquí la gente se ha vuelto loca, tío Amigo ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué tal estás, colega? ¿Algún truco? Eh, chico ¿Sabes algún truco? ¿Seguimos? Eh, chico ¿Me sigues? Eso es Eres valiente Eres valiente Solo que hay por ti de vez en cuando A darte ánimos Pero eso es lo que te hace especial Es por aquí Sígueme, chico Sígueme Sígueme ¿Dónde hay casas? Hay pelina Lo sabes, ¿verdad? También Como yo No Sígueme during No Si No 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 I Sígueme No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin agua podría morir Cualquier cosa me ayudará Lo que sea Ojalá pudiera ayudarte Pero no tengo nada Si encuentras algo No te olvides de mí He tenido que dejar la armadura ahí ¡Qué coraje! No sé, la armadura me sentía más seguro ¿Qué es eso? ¡Diamond City! Joder, la llamond City está tela de lejos todavía Y tenemos que ir sin armadura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cualquier callecita de esta Me da un canguelo tremendo Sé que a vosotros a lo mejor no tanto Pero yo Yo es que estoy dentro Sé que me pueden disparar Desde cualquier rincón Me cago en la puta, tío ¿Has visto algo, chico? Yo tengo más miedo que vergüenza, tú lo sabes, ¿no? Mierda, tío Vamos a tener que buscar un puente para cruzar ese agua Salvo que quedamos ¡Hostia, tío! ¡Joder! Cago en la puta Joder, pero el billarraco es lo que más da No ha sido 10 puntos de experiencia de mierda, tío Para más Henry, tío Cualquier bicho de esto te puede matar Y encima es que tampoco es que te dé un punto de experiencia Que diga tú Bueno Me ha matado, pero me ha dado Chorro, cientos puntos de experiencia No, es que te matan Y te da 10 puntos de experiencia Se están pegando tiros a punta para ahí Y nosotros necesitamos un puente Oh, vale Ahí hay un puente Está medio derrumbado, pero Lo mismo nos puede servir para cruzar Cuidado, chico Intento pasar del bicha Mierda, mierda Mierda Joder, no tengo balas, tío No tengo, no tengo, no tengo, no tengo pistola Nada, no tengo ni nada, tío Joder 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 Que no aparezcan muchos más enemigos No sé con qué coño nos vamos a matar, amigos míos Porque tenemos un problema De munición Solo tengo dos cartuchos de escopeta 65 células de fusión Y seis munición del 45 Y armas del 45 Es que no tengo Esto es de lo que más tengo Es muy triste, pero es así Estamos en el puente Bueno Lo que supuestamente es un puente Esto debe ser que era mi amigo Joder Joder Vas asustado, coño No te me quedes atrás Me dicen cuidado Pero yo no veo nada Yo nunca había guardado tanto en todos los días de mi vida Pero como aquí es que te mata casi cualquier cosa Esta ciudad es americana Hostia 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 Que cagada Gorda Tío Joder ¿Cómo? Hola amigo Eh, amigo Eh, amigo Aquí Bobby 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 Eh, chico Chico Ven ¿Qué cojones pasa aquí? Esto es cuando menos raro El lugar, digo Según esto no estamos muy lejos Pégate a donde puedas A cualquier cosa que puedas usar de parapeto Tío Un raro de bolsillo Una caja de curvas En este juego voy a Voy a acabar metiéndome Yo nunca he fumado Y por culpa de este juego Me van a entrar ganas de fumar constantemente Porque no paran de poner Y de avisarte De tabaco Aquí Tabaco Allá Tabaco Del otro lado Cada vez que escucho las patitas del perro por detrás mía Cierto Siento cierto consuelo Sabes Sabes que si voy a morir No voy a morir solo Bien, chico No estamos lejos No estamos lejos No estamos lejos Seguridad de la seguridad Seguridad de Diamond City Joder Ya está Ya está Oh Si Señor ¿Por qué la vista? Voy a cambiar la vista Hola chico Hemos cogido balas Hemos cogido balas Estaba la cosa muy chunga Uniforme de cartera Píllalo No lo despiertes ahora mismo Porque lo acabamos de robar Por toda la cara No está el plan Para Que se mosquen Cima Diamond City Que hace chico Pero por qué Por qué Por eso guardo Tío Por eso guardo Cualquier chucho Dentro Por favor Hay que repetir otra vez Lo que hemos hecho Pero teniendo en cuenta Que hemos pillado munición Tío Este arma está bien Pero es un poco lenta Y para el cuerpo Es bastante nefasta Joder Bien Bien ¿Ocho balas? ¿En serio? ¿Eso es lo que hemos pillado? ¿Ocho balas? ¿Ocho balas? ¿Ocho balas? Que con ocho balas Está la cosa muy jodida ¿Turna ahí? No es ahí ¿Y no es ahí que se están pegando De tiro? No ¡Suscríbete! 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 La ciudad entera es un hervidero. ¡Abre esta puerta ahora mismo, Danny Sullivan! ¡Vivo aquí! ¡No puedes dejarme fuera sin más! Puedo tirarme así todo el día, Danny. ¡Abre! ¿En serio la prensa sigue funcionando? Vale, es que las pintitas mías son... ¿Quieres entrar en Diamond City, verdad? Quiero entrar. Acabo de llegar, pero sí. ¡Shh! ¡Tú sígueme la corriente! ¿Qué dices? ¿Que eres un comerciante de Quincy? ¿Que tienes suministros como para surtir el almacén general durante un mes? ¿Has oído eso, Danny? ¿Vas a abrir la puerta y dejarnos entrar? ¿O serás tú el guapo que le diga a la loca de Mirna que has echado por tierra todos estos suministros? ¡Jesús! ¡Está bien! No hay que tomárselo como algo personal, Piper. Un segundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Será mejor entrar antes de que el viejo Danny descubra el pastel. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú primero. Tú primero. No esperaba otra cosa. Piper, ¿quién te ha dejado entrar? Le dije a Sullivan que no abriera la puerta. ¡Retornida, mentirosa y demagoga! Y ese periódico tuyo. ¡Menudo fraude! ¡Pienso mandar esa imprenta al desguace! ¿Esa es su declaración, señor Magdana? ¿Alcalde Tirano cierra la imprenta? ¿Por qué no le preguntamos al nuevo visitante? ¿Apoyas el periódico? Lo digo porque el alcalde quiere tirar la libertad de expresión al vertedero. Informar es importante, sí. Siempre he creído en la libertad de la prensa. Oh, no. No pretendía involucrarte en esta discusión, buen señor. No, no, no. Parece que encajarás en Diamond City. Te doy la bienvenida a la... Con la pinta que me estás viendo, ¿de verdad piensas que voy a encajar en Diamond City? Pero si parezco que vengo de... ...gastar el dinero, sentar la cabeza, no permitas que esta difamadora te diga lo contrario. ¿Entendido? ¡Claro, claro, claro! Lo que yo diga, chaval. Tampoco me quedaré mucho tiempo. Ah, otra persona sin moral. Encajarías muy bien con los ineptos de los guardias. Bueno, ha venido a nuestra ciudad por un motivo en concreto. Busco a una persona desaparecida. Estoy buscando a alguien. ¿Buscando a alguien? ¿A qué? A mi hijo. Mi hijo, Sean. Sean. Aún no ha cumplido un niño. Espera, ¿tu hijo ha desaparecido? Oh, ¿has oído eso, McDonnell? ¿Qué va a hacer la seguridad de Diamond City para ayudarle, eh? Esta no es la primera desaparición que se ha denunciado aquí. Y ahora estamos hablando de un niño. No la escuches. Me temo que nuestro equipo de seguridad no puede seguir cada caso que surja. Pero confío en que aquí encontrarás ayuda. Diamond City cuenta con todos los servicios que se conocen. Seguro que uno de nuestros distinguidos ciudadanos te ayuda. Hmm. ¿Quién puede ayudarme? Un alcalde. Debe de conocer a todos. ¿Quién puede ayudarme? Lo siento, pero no hay tiempo para más preguntas. Soy un hombre ocupado. ¿Qué disfrutes en nuestra ciudad? Es ridículo. ¿La seguridad de Diamond City no puede ofrecer ni un agente para ayudar? Quiero la verdad, McDonnell. ¿Por qué seguridad nunca investiga ningún secuestro? Ya he tenido bastante, Piper. Desde ahora tú y tu hermana pequeña quedáis avisadas. Sí, sigue hablando, McDonnell. Es lo único que sabes hacer. Hmm. Una bienvenida a Diamond City por parte del alcalde. Será un honor para ti. Mira, debo ir a instalarme. Pásate por mi oficina luego. Tengo una idea para un artículo en el que encajarías perfectamente. Bueno, no tenemos nada mejor que hacer, teniendo en cuenta que estamos sin un arma. O sea, tenemos tres balas. Más pelago en China. Eh, Dani. Dani. Eh, chaval. Eres Sullivan, ¿no? Eres Sullivan, ¿no? Así que Maipir se refería a ti. Y te dedicas a comercial. Algo me dice que me la ha vuelto a pegar. ¿Me equivoco? Lo siento. No pretendía mentir, agente. Todo ocurrió muy rápido. Ya te digo. Ocurrió tan rápido que te olvidaste de toda decencia humana. ¿Acaso tu madre no te enseñó lecciones de honestidad? De todas formas, ¿qué te ha traído a la ciudad? Debería anotarlo en el registro. Busco a mi hijo y como te me pongas chulo te parto la cara. ¿Y a quién buscas? A mi hijo. Mi hijo, Sean, ha sido secuestrado. Es un bebé. Ah, mira, lo siento. Pero tenemos orden de no involucrarnos en los casos de desapariciones. Hay mucha paranoia con el instituto. Y no podemos arriesgarnos a echar leña al fuego interviniendo. Y si cundiera el pánico. Ayúdame, por favor. Solo necesito un poco de información. Puedes dármela en petit comité. Lo siento, pero no puedo. Tengo órdenes. ¿Y qué tal por 50 zapatos? ¿Y si realizamos un trato sencillo? Dinero por información. Oye, no acepto sobornos, ¿vale? No. ¿Un tío noble? ¿Qué es eso del instituto? Joder, mira, no debería haber dicho esto. Eso no son un chivo expiatorio, ¿vale? Algo a lo que culpar cuando las cosas salen mal. Si de verdad quieres saberlo. Hay un periódico en la ciudad que no deja de hablar de ellos. Public occurrences. Ok, no importa, pues. Iré a preguntar en otra parte. Anímate. Tal vez alguien de la ciudad pueda ayudarte. Ya. Menudo mierda. Hay un tío gilipollas. El Dani este. Bueno, y yo que no tengo mucho carisma. No me he subido lo suficiente en carisma. Para persuadir. Es lo malo de hacer las fichas al azar. Como estamos haciendo. Y la próxima subida de nivel. A Sinji. Aún queda un poco. Vaya, Diamond City. ¿Qué? ¿Qué lo diría? Hola, chicos. ¿Cómo van las ventas? Bueno, la imprenta se está sobrecargando. El motor morirá pronto si no lo reemplazamos. Lleva semanas repitiendo lo mismo y esta campeona sigue al pie del pañón. No te preocupes tanto. Me voy a la oficina. Silva como una loca si ves que se acerca algún politico mosqueave. ¿Sucede algo? ¿Piper? Alá, ¿eso qué es Southwest? Hola, paipe. Vamos a seguir a ese culo. Digo a esa chica. Si. Si, menuda. Si alguien es, una de esas cosas es esa secretaria suya, ella y su pelo perfecto. ¿Dónde tiene el espacio esta buena mujer? A saber chicos, será mejor que busquemos con toda la tranquilidad del mundo, porque se nos ha escapado en nuestra careta. Este es el mercado, no me lo puedo creer, espérate, ¿cómo coño has sobrevivido tú a 200 años? Tío, es igual, el puto alcalde es igual que el nota que nos quiso vender. ¿Todo el mundo viene aquí? ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo viene aquí? Y lo que lo mantiene unido son dos cosas. En primer lugar, el enorme guardián que hay a mis espaldas. El Muro, nuestro protector y salvador de la inmundicia del exterior. Y segundo, nuestra fe y confianza mutua, que han brindado prosperidad, seguridad y educación a todos los ciudadanos. Y aunque el periódico señale álogos, sids y otras historias de fantasmas para dividirnos, no traicionaremos esa confianza sagrada. Ahora, quiero que escuchéis atentamente lo que os voy a decir. A que le pego un tiro. No soy un sids. Soy un hombre de carne y hueso que se ha criado en estas calles y nació en una casucha del puerto gracias a Marta y Patrick McDonnell. No pienso abandonar mi ciudad por los atroces alegatos de un periódico. Que Dios bendiga esta ciudad y al Muro. Vaya tío, mentiroso. Estoy de acuerdo contigo. No creo absolutamente en nada de lo que ha dicho el colega. No me obligues a cerrarte este puestecillo tuyo. Cada gota de agua que sale de ese filtro es 100% pura. Por ti incordiar siempre a un empresario legítimo como yo con el reglamento urbano. ¿Un empresario? Es un peligro sanitario. Es un peligro para los beneficios más bien. Yo me encargo del agua y lo haré sin tus interferencias. Muchas gracias. Dicen que hay un bar en el viejo distrito de teatros exclusivos de saqueadores. La Combat Show. Yo que tú ponía tierra de por medio. La Combat Show. Bueno, no te discuto que no la vaya a mirar, pero... Tengo que encontrar ese lugar donde está la periodista. Acabas de llegar, ¿no? Habla con Abo, ten el pulo, si buscas una lección distraída. No será nada, pero un tipo llegó a la ciudad, manda haber recogido una señal de emergencia. ¡Los vengan a podernos de aperestar! Bueno, me mandan ahí más misiones. Y sigo buscando. Puede ser que necesitemos el ascensor. ¡Hola, amigo! Coño, se ha caído. Pobrecillo. ¡Oh, qué lástima, tío! Que se me ha caído el perro. ¿Qué cojones? ¿Cómo has llegado, tío? Hostia, que le he dado a... O me quedaban a mí muchas balas. Lo que hacía falta era... ¿Puedo guardarme el arma, tío, de alguna manera? ¿Y yo? Este ascensor está como una regadera. No sé si está subiendo o qué cojones está haciendo. ¿Tú qué opinas? Vamos a meterlo en el leo, ¿no? Puta, el ascenso me está poniendo nervioso, tío. Porque es que no sé a dónde voy. Joder, este ascensor es para bajar, tío. Es que... Es que es mayatera, tío. Espérate, voy a coger un arma que sé que no tenga munición. Para que no me pase... No sé, tío. Bueno, espérate. La quito directamente. Vale. Vamos para arriba. Y vamos a dejarlo cuando lleguemos a la oficina. Bueno, ya llevamos casi la hora de juego. Fisto el puto ascensor, tío. ¿Y de la ascensor? Dios, ¿por qué ahora ha tardado menos? El alcalde no está de humor para hablar sobre esa tontería de los Sims. Si no buscas un permiso de residencia, no puedo ayudarte. Busca un permiso de residencia. Háblame de ese permiso. Tenemos una casa disponible. Está en el centro, justo al lado del mercado. Puedes hacer lo que quieras con el interior. Te proporcionamos sin coste adicional las herramientas para que hagas tus propios muebles. Ojalá. Pero no tengo mucho. Bueno, la casa no se va a mover de ahí. Quizás otro día. Es que el caso es que me indica... Me indicaba aquí, ¿no? A mí no lo entiendo, tío. Me indica el ascensor. Y ahora, cuando llego al ascensor... Lo que hace es bajar. ¿Dónde tiene la oficina de prensa a esta mujer? ¿Se puede saber? No tengo ni idea. ¿Tú qué sabes del tema? Algo tienes que saber. Tú eres un penejota del juego, yo no. ¿No sabes nada? ¿No sabes nada? No puedo hablar. Tanta charla empañaría mi imagen de poliduro. ¿De poliduro? ¿Tú tienes de poliduro lo que yo tengo de...? De adentro. Tío, no encuentro la oficina. Vamos a ver el registro de misiones. Porque me estoy poniendo ya totalmente... Vale, la joya de la Commonwealth. Encuentro información sobre Sean. Esta. A ver, el espacio de Piper. Mantén esta... Es que esta no vamos a tener información, pero la podemos mantener. ¿Cuál es el espacio de Piper, tío? Claro, lo que me puedo dedicar es aquí, es a intentar buscar info y todo el rollo, pero... Mira dónde está, tío. Bueno, pero lo vamos a dejar aquí. Vamos a hablar con Piper. Para ver qué quiere. Y lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Hola, Piper. Está por volgarte, tío. ¿Azul? ¿Por qué me llamas así? ¿Por qué me llamas así? ¿Eres un morador del refugio? Ya veo que no llevas el mono azul, pero el pit boy y esa tinta de pez fuera del agua te delázano. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y... Te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. Bueno, no tengo nada mejor que hacer. Venga, vale. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Estaba sola con mil conejillas de India. Y se volvieron carnívoros. Vale, supongo que habrá que darle un cierto toque satírico a este artista. Bueno, ¿has visto la Commonwealth Diamond City? ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? Sinceramente, hay cierta esperanza. Sinceramente, ver a todo el mundo intentando sobrevivir, reconstruyendo el mundo, me da esperanza. Eso es sorprendentemente inspirador, azul. Lo incluiremos seguro. Bueno, ya sé que estás buscando a tu hijo. Sean, ¿sospechas que el instituto puede estar implicado en su secuestro? Podría ser. Parece que bien podría ser así. Ni siquiera un bebé está a salvo de ellos. Y la gente se pregunta por qué no miro hacia otro lado. Para la última parte de la entrevista, me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido, pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? No se puede perder la esperanza. Yo no lo he hecho. Por mucho que quieras rendirte, no lo hagas. Debes tener esperanza. De volver a verlos. O al menos, de descubrir la verdad. Un toque de fuerza para acabar, azul. Gracias. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto. Pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. Mira, sobre tu hijo... Antes no sabía si eras de confianza y no quería hacer perder el tiempo a mi amigo. Pero creo que podrá ayudarte. Se llama Nick Valentine, detective de primera. Tiene una oficina en Diamond City. Busca el letrero de neón con un corazón. Hablaré con él. Gracias. Hablaré con él. Le caerás bien. Tiene debilidad por los casos de mala suerte. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Tú avisa cuando quieras. Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia. Pues mira, Piper. ¿Vienes conmigo? Vamos. Claro, adelante. Lo haré. Lo siento, chico. Es hora de volver a casa. Ve al santuario y... Amigo, allí te buscaré. Mantendremos a Piper, ¿qué tal? Gracias, amiga. De momento vamos a subir de nivel. Estamos en nivel 5. Sin que... Hay que subir de nivel. Vamos a ver por los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hynay... ¿Vinoros? ¿Vinoros? 2, 1, 2, 3, 5, 6. Hynay... 3, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 19, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12,頻itam. Vamos a subir nuestro personaje de nivel Elegir uno Tres Dureza, por lo menos aguanta bien las palizadas Tienes un más diez de resistencia al daño Vale Vale, una cosa, esto es el especial pero aquí no hay TNT Vale, eso me da ahora mismo Me sube la resistencia, ¿no? Bueno, aquí se queda Nuestra partida Y aquí también se acaba nuestro capítulo de Fagao 4 Seguiremos dentro de un par de días Así que muchas gracias por seguirme Gracias por seguir ahí en la serie Y nos vemos en el próximo episodio Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!